¿Qué es lo más asqueroso que hace Lalo en la vida cotidiana? ¿Es una tesis o qué p***? Ah, y sí, a mí ya me ha tocado. También, ok. A ver, espérate, sí, espérate. Una, dos, tres. Ay, yo también lo hago eso. Toma agua y hace mucho. Tiene que ver, ruido al tomar. ¿Cómo le hace? Está bien. Y luego se lo pasa. Lo paso, sí. ¿Va a secar, verdad? Sí. Hasta con el café, con el café así. Pero además me jode con todo porque de repente estoy y hago ruido y me jodo. ¿Y tú qué le dices? ¿Está caliente? Siempre es que está caliente. ¡Hol!